Mis ojos son el reflejo de lo que antes fuimos El balance entre lo que nos llevamos y lo que dimos El vengarse no era más que una pelea de mimos O de niños y en vez de consolarte lo reprimo Cada día que pasaba dolías menos Y no paraba de comprobarme que era bueno y fino Tuve que no pasar por tu terreno Sino volví a sentir fluir ese veneno Tuyo Así me sentía cuando me di por vencido Casi que quería morir, estaba convencido Como pasé de ser lo mejor que habías conocido A no poder ver tu foto, solo usuario desconocido Que vueltas a la vida Cuando apenas empiezas a entenderla está muy cerca la salida Son más largas las despedidas Y ni el alcohol más caro jala para sanar la herida El pasado cada vez más presente para tentarme Que en un futuro lejano tú podrías necesitarme Y yo en la lucha entre sin querer y quedarme O salir de esta tormenta que aumenta con recordarte Siento las emociones más intensas Entiendo lo que vas al mismo tiempo que lo piensas Después de imaginar lo que todavía no comienza Volví a verte pasar y el recuerdo metió reversa Y de nuevo tú Llegas y me cambias contento Aunque quiera no te puedo guiar Eres la tormenta de mi cielo Y a mí que me gusta verte mojar Llegas de nuevo como siempre Con esa mirada que me encanta Pero todo es diferente Porque tenerte ya no me mata Ahora controlo esta situación Ojos cerrados en mi corazón Qué bueno que estás por pedirte perdón Yo te iba a amar para siempre pero yo no Quédate con todos los te amos Quédate con todos los halagos Vuelve a revivir esos ramos Que esto no se va a arreglar como lo arreglábamos Tenemos compromisos diferentes Aprendí a ser responsable también con lo que no sientes Tú tienes un problema que no entiendes Por más que cambies de gente el pedo lo traes en la mente Y de nuevo tú Llegas y me cambias contento Aunque quiera no te puedo guiar Eres la tormenta de mi cielo Y a mí que me gusta verte mojar